Que bueno el pollito Vale Eh, espera ¿Dónde se...? Vale Vale, espera Vale, vamos allá Ahí, no te caigas No, vamos a ir así, vamos a poner el tirador Me va a ser más cómodo Buah, es que... Vamos a lootear un poco Aquí abajo Es que no tengo materiales, me acabo de fijar Vale, vamos a romper este desde aquí Así no estamos muy a la vista Vale, 26 segundos Bueno, tenemos aquí piedra por delante Vamos a cogerla A ver si por lo menos llegamos a 200 Bueno, vale, algo es algo Son 150 del resto Más 300, son 450 Bueno No es mucho Pero solo falta que no lleve materiales Para que me hagan falta Y solo falta que lleve de sobra Para que no me hagan falta Ah, granadas de choque Nada, nada, nada Solo falta que no crece Pero, por tanto tanto 8 personas. Vale, ahí tenemos gente. Domestica a un lobo. Se puede domesticar a los lobos. No sabía. Pues tenemos que probar. Para la próxima partida. Probamos. No me fío un pelo. Además con la mala suerte que tengo jugando en directo. Solo falta que haga una cagada. Huyo, céntrate. Vale, quedan tres enemigos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Victoria! ¡GG para todos! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Cómo lo sorprendí! ¡Let's go! ¡Bravo! ¡Jonathan! ¡Espectacular victoria! Tranquila Sin dificultad Observando el paisaje